Sencillamente porque desde el primer momento hemos defendido que somos un único gobierno conformado por dos partidos políticos distintos, eso sí, que es Partido Popular y que es Ciudadanos, y por tanto hemos entendido que este era un acuerdo del gobierno con el grupo municipal de Vox. Está firmado el documento por los tres grupos municipales, pero la escenificación ha sido la que llevamos manteniendo Begoña Villacís como vicealcaldesa y yo como alcalde desde que tomamos posesión un único gobierno, eso sí, con dos partidos. Y por tanto es importante que los ciudadanos también perciban que efectivamente, a pesar de ser de partidos distintos, aquí estamos unidos en torno a cuestiones esenciales, desde luego, como es esta de los presupuestos en las que actuamos con un único cara y con un único voz, que es la del gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Gracias. 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 Gracias.